Espacio Sonoro No, no quiero la luz de una vela, quiero una luna llena, que ilumine la habitación, y quiero ver hacer el amor No, no quiero tinieblas de oscuridad, quiero tu cuerpo en claridad, que veas mis labios descubriendo paredos Sigue buscándome así, sabes que vas a encontrar, estas mis ganas por ti, ganas inmensas de amar Sigue cabalgando en mí, sabes ya vas a llegar, sigue sudando tu cuerpo por mí, estas tus ganas de amar Espacio Sonoro No, no quiero que te duermas aún, quiero aprovechar la luz, cansarte de amor la piel, hacerte de nuevo mi mujer No, no calles, te quiero oír gemir, loca gritar de amor por mí, quemarte la boca, que te vuelvas loca Sigue buscándome así, sabes que vas a encontrar, estas mis ganas por ti, ganas inmensas de amar Sigue cabalgando en mí, sabes ya vas a encontrar, sigue sudando tu cuerpo por mí, estas tus ganas de amar Espacio Sonoro Espacio Sonoro Así, así Sigue buscándome así, sigue buscándome así, siente mis ganas por ti, amor que me vuelve loco, amor bonito y hermoso Sigue buscándome así, sigue buscándome así, siente mis ganas por ti, sí, estas mis ganas por ti, ganas inmensas de amar Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Así, así 二uhan Espacio Sonoro Espacio Sonoro iensis Limen Siente mis ganas con ti Porque en una noche descubriendo Prado Sintiendo a mi amado Me hiciste feliz Es precioso, Nardo